Y sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente, es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Afírmalo, país, en tu memoria. Ahora que se ha dormido en tu semilla, sube a tu frente la dignidad sencilla de su historia. Resguárdalo, país, en tu memoria. Pon su sangre que mande en las orillas de tu gloria. Sublímalo, país, en tu memoria. Dispara su fusilama, su estirpe. Su rostro forestal y el paso libre de su historia. Revíbelo, país, en tu memoria. Cuida su primavera destrozada. Ella saldrá, estirpe, amorosada, de tu gloria. Y una tarde, país, tendrá tu historia. Fulgor de sol, fulgor de sol, memoria de la luz. De Marcelo Quiroga, de Santa Cruz y su gloria. Sublímalo, país, en tu memoria. Sublímalo, país, en tu memoria. Dispara su fusilama, su estirpe. Su rostro forestal y el paso libre de su historia. Revíbelo, país, en tu memoria. Cuida su primavera, cuida su primavera destrozada. Ella saldrá, respiga, amorosada. De tu gloria. Afírmalo, país, en tu memoria. Ahora que se ha dormido en tu semilla. Sube a tu frente la dignidad sencilla de su historia. Con su sangre, que mantén las orillas de tu gloria. Ella saldrá, respiga, amorosada. De tu gloria. Afírmalo, país, en tu memoria. Afírmalo, país, en tu memoria. La dignidad sencilla de su historia. Inútil, el mar. Gracias por ver el video.